El Colegio Migranjita, sede de la institución educativa Camilo Torres Restrepo, celebra junto a los estudiantes de los grados Transición a Quinto de Primaria, el Día de la Colombianidad, compuestas culturales por medio de bailes que caracterizan a las diferentes regiones del país, con el fin de incentivar a los jóvenes en conocer nuevas identidades. Estamos en una celebración de la Colombianidad, con el objetivo de rescatar algunas tradiciones y fomentar en que los niños reconozcan la diversidad de nuestra riqueza cultural colombiana, desde las danzas, gastronomía, costumbres. Bueno, en el día de hoy estuvimos resaltando un poco lo que fueron algunas danzas patrimoniales, como la danza del Chotí, desfiles de silleteros, la fiesta del Petronio Álvarez, la danza de los Matachines, desde la región de la Amazona, pues toda la gastronomía y diversidad y sobre todo el cuidado por el medio ambiente. Gracias al compromiso de docentes, padres de familia y estudiantes, se llevó a cabo este escenario cultural que representó en Tarima algunos bailes que caracterizan a las regiones como Orinoquía, Antioquia, Santander, Los Llanos, entre otras partes de Colombia. Y el día de hoy estábamos celebrando con los niños el Día de la Colombianidad. Pues la Colombianidad para nosotros, más que ser un acto de escuela, un acto escolar o un evento, es un sentir de los niños, es enseñarles ese sentido de pertenencia por nuestra nación, por los símbolos patrios, más que la representación de unas regiones naturales, es las ferias y fiestas que se celebran en esas regiones y que hacen parte de nuestra identidad cultural. Durante varios años consecutivos, esa sede del Colegio Camilo Torres celebra en el mes de agosto con la comunidad educativa el Día de la Colombianidad, brindando con esto la oportunidad de estos pequeños que muestren sus talentos en el baile folclórico y conozcan nuevas culturas.